Prohibieron ingreso a nuevos residentes al hogar en que mujer de 71 años de edad resultó con graves quemaduras. Se unieron cientos de niños jóvenes y adultos para la limpieza del borde costero. El secretario del Colegio Nacional de Profesores criticó la ley de carrera docente que se aplicará desde el próximo año. Y la chasantía del Magallanes alcanzó 4,4% en el periodo junio-agosto. Paquetes prepago claro con el doble de megas. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, hoy se fue el 75% del año. ¿Qué tal? Bueno, gracias por su compañía. Vamos a ir de inmediato al detalle de las informaciones. Mujer de 71 años de edad, María Cristina Callaghan, se encuentra en peligro de muerte a raíz de quemaduras sufridas en la casa de reposo Virgen María. Se fiscalizó el recinto, el fiscal no descartó formalizaciones y se prohibió el ingreso de nuevos residentes. Según el informe de la Corporación Municipal, el día miércoles una enfermera del consultorio Mateo Bencour llegó hasta el hogar Virgen María para la evaluación de una paciente del programa Postrados, encontrándose con María Cristina Callaghan Álvarez, de 71 años de edad, en silla de rueda, con evidente agitación motora, desorientación, llantos de dolor, apreciándose a simple vista graves quemaduras. No tiene ninguna indicación especial, hay algunas normas que son mínimas, de hecho, como Secretaría Ministerial, nosotros realizamos capacitaciones permanentemente, dándole indicaciones más bien generales respecto de lo que se debe hacer y lo que corresponde hacer en el caso de adultos mayores. Pero la normativa no exige ni siquiera que sean técnicos paramédicos los cuidadores. Ellos han tenido algunos sumarios en el tiempo, tengo la impresión de que sí, el año pasado se hizo algún sumario, pero son sumarios respecto de los temas que mencionábamos y que no necesariamente son los mismos cada año, por lo tanto, incluso hay dictámenes de contraloría que impiden que sumarios anteriores sean agravantes si no son exactamente por las mismas circunstancias. La mujer llevaba soportando el dolor de las quemaduras por ocho días. La brigada de homicidios investiga cómo se originó el accidente, que mantiene al borde de la muerte a la mujer de 71 años en la unidad de cuidados intensivos del hospital clínico. El día 28 de septiembre del año en curso se recibió una denuncia con respecto a una mujer que habría ingresado con diversas quemaduras al hospital regional. Por lo anterior, el fiscal de turno instruyó que personal de la brigada de homicidios concurra al lugar y realice las investigaciones, estableciéndose que días anteriores la mujer se habría provocado diversas quemaduras en su cuerpo, por lo cual la trasladaron al hospital y estaría hasta el momento con riesgo vital. ¿Ustedes se entrevistaron ya con este hogar? Sí, se está tomando declaraciones a las personas del hogar, a los cuidadores, a los dueños, y se está estableciendo si es que tienen responsabilidad o no en el hecho. Están encargadas a una brigada especializada de la policía de investigación y ya que esté secreto, no voy a informar nada de esto, tengan que tener resultados. El fiscal no descartó la formalización de responsables de este grave hecho, mientras que durante la jornada se realizó las fiscalizaciones por parte de la Secretaría de Salud y la Oficina de Protección de Derechos del Adulto Mayor de la Gobernación, iniciándose sumario por no encontrarse el director del recinto y prohibiéndose el ingreso a nuevos residentes. Cabe mencionar que tratamos de obtener alguna declaración en el recinto, lo que fue negado. Y cientos de niños, jóvenes y adultos participaron una vez más, diría yo, en la limpieza al borde costero. El secretario de Medio Ambiente lamentó que ni escrupulosos sigan botando basura en cualquier parte. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Limpieza de Playas, la Unidad de Medio Ambiente, Capitanía de Puerto, Empresas, Instituciones y Estudiantes de los Colegios de la Ciudad realizaron una jornada de limpieza del borde costero. Neumáticos, latas, plásticos y muchos vidrios fueron retirados. A mí me parece súper bien, es algo espectacular que estamos limpiando las zonas. Es un trabajo en equipo, es como un aporte, una ayuda. Es algo que cuando los turistas o otras personas vean van a saber que mantenemos nuestra playa limpia. Sí, me gustó porque para la gente que viene acá, los turistas que vean bien lo que es Chile, porque hay gente que piensa que Chile no es así, o chino, la gente no es limpia, pero esto es limpiar las playas porque la playa es donde la gente más viene. El Secretario de Medio Ambiente espera que las futuras generaciones cuiden más su entorno y medio ambiente, dado que son los principales colaboradores en estas iniciativas. Creemos que con el compromiso de tantos niños, tantos estudiantes que hoy día están presentes, seguramente las futuras generaciones en los próximos años vamos a gozar de espacios limpios porque ya no va a haber gente que tire basura. ¿Qué tipo de residuos se ha logrado sacar de la playa? Mira, hay de todo, principalmente botellas, plásticos de todo tipo, bolsas de basura todavía hay, alambre, algunos materiales que es parte de materiales de construcción que están tirados, en fin, hay de todo tipo de basura. Algunas peligrosas, hay vidrios, hemos dicho a los niños que no retiren estos materiales, que no avisen dónde están y los están sacando los adultos. Tú sabes que hemos tomado todas las medidas de precaución para que hoy día nadie resulte cortado, enfermo. Se destacó la disminución de bolsas plásticas este año. El año pasado fueron retirados en esta campaña más de 3 toneladas de residuos del borde costero. Y el secretario nacional del Colegio de Profesores criticó la ley de carrera docente que comenzará a aplicarse en el país el próximo año. Agregó que con esto seguirá el agobio laboral de los profesores. Nosotros creemos que los miles de millones de pesos que se van a gastar o miles de millones de dólares que se van a gastar en implementar la carrera docente a través de más evaluaciones que van a traer más agobio al profesorado, perfectamente podrían haberse ocupado primeramente en resolver el tema del agobio laboral, en darle mejores condiciones laborales al profesor. Seguimos teniendo condiciones laborales que son muy malas dentro de los países de la OCDE. Las peores, las cargas horarias con las cuales trabajan los profesores realmente son agobiantes. Se está comprobado que el 33% del trabajo semanal el profesor se lo lleva para la casa, cuestión que no se paga. Plantó que podría haber habido otras medidas previas a la implementación de esta carrera docente que pudieron haber aliviado el trabajo de los profesores. Respecto al futuro del Colegio Regional de Profesores, recordó que hay problemas económicos que está asumiendo el directorio nacional y que está suspendida la directiva regional. Habrá elecciones el 23 de noviembre. Por su parte, el diputado George Jackson afirmó que hay rabia y desesperanza, pero que está la posibilidad cierta de hacer las cosas de manera distinta. Entregó su apoyo a la candidata a la alcaldía en Punta Arenas, Jessica Bengoa. El diputado de Revolución Democrática llegó a entregar su respaldo a Jessica Bengoa, candidata a la alcaldía del Movimiento Autonomista, que lidera el parlamentario por la región, Gabriel Boric, ante un panorama que no es propicio para los partidos y los políticos, George Jackson cree que aún se pueden abordar los cambios en beneficio de la comunidad. Hay mucha rabia, hay mucha desesperanza, pero nosotros al menos estamos acá tratando de mostrar que hay un poquito de esperanza y hay una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Nosotros, al menos desde el Parlamento, hemos tratado de levantar una voz de los que creemos que hasta ahora no teníamos tanta voz, decir las cosas simples en la lengua y por eso estamos hoy día acá apoyando a una mujer, trabajadora, madre, que quiere desde el municipio hacer lo mismo, levantar la voz, trabajar y deshacerse trabajando para poder mejorar las condiciones de vida acá de las vecinas y vecinos de Punta Arenas. Y yo creo que más que reencantar es preguntarle a todas las personas que están viendo esto, desde la mañana hasta la noche, que se acuestan si es que no sienten que hay algo que el municipio podría hacer distinto para mejorar sus vidas. Afirmó que las candidaturas que están apoyando no están comprometidas con las coaliciones políticas tradicionales, que se cuiden entre ellas, y por lo tanto pueden actuar con libertad. Pero enfatizó que esto no significa no tener posiciones y que la candidata a la alcaldía, Jessica Bengoa, tiene un programa participativo para hacer un trabajo transparente para el bienestar de la comuna. Y a propósito de esta nota, luego a las 23 horas del espacio, entrevista ciudadana, precisamente con Jessica Bengoa Mayorga. Y en otro ámbito de información, el director de la División Organizaciones Sociales, me refiero a Camilo Ballestero, destacó que se evalúa la ley de junta de vecinos para mejorar su trabajo a beneficio de la comunidad. Durante este año hemos hecho un diagnóstico participativo en conjunto con dirigentes sociales también, Darika Magallanes, de evaluación de la ley de junta de vecinos. ¿Cuáles son los nudos críticos? ¿Cuáles son las falencias? ¿Cuáles son las cosas que hay que fortalecer? Y además en este momento está con urgencia en el Parlamento un proyecto que busca modificar el rol del Tribunal Electoral Regional sobre la validación de las elecciones. Hoy día lo que se busca es poder facilitar a la organización, entregar más herramientas para que la gente pueda participar y al mismo tiempo aumentar la incidencia que tiene hoy día la ciudadanía en el desarrollo de la gestión pública. Destacó la realización de seminarios en que se entregan más herramientas sobre participación ciudadana y transparencia para que puedan ayudar mejor a sus comunidades. Respecto a la transparencia, precisó que hay falta de conocimiento de la ley. Menos del 15% de los chilenos la conocen. Expresó que la gente debe saber que tiene derecho al acceso a la información y cuáles son las responsabilidades de las autoridades. Nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra responsabilidad, mantenerles bien informados. Nos vamos a la primera pausa comercial y cuando regresemos a propósito de esta división de organizaciones sociales, hoy distinguieron, reconocieron a dirigentes. Oye, ¿supiste que Claro tiene nuevos planes ProMás? Obvio, y están increíbles. Y eso no es todo. En septiembre vienen con el doble. Sí, el doble de Vegas. El doble para revisar mis mails. Para escuchar más música. Para buscar más información. El doble para ver mis series. El doble. Planes ProMás aún mejores. Por ejemplo, solo por septiembre el plan ProMás 10.000 viene con 20.000 megas y 2.400 minutos por solo 23.990 pesos. Más este nuevo HTC con cuota inicial cero. Con Claro es posible. Disfruta de la gran variedad de muebles con un estilo único para tu hogar. Dale un toque especial a tus espacios favoritos. Una lámpara de mesa o una lámpara colgante es un complemento perfecto para darle un toque diferente a tu lugar de descanso. Decora tu casa y oficina con los muebles de Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. La gran diferencia en Zona Franca. Llegó la primavera y su auto necesita una manito de gato. Para cualquier mejora de su vehículo, prefiera Centro Automotriz y Neumáticos San Jorge. Más de 35 años pensando en su seguridad. Visite nuestro mega local de Avenida Bullness, esquina José González, o en Calería Paine, Zona Franca, y encuentre las mejores marcas. Mastercraft, Aurora, Nancang, Ovation, llantas deportivas al lado y baterías Aurora. Visitenos en Zona Franca, Calería Paine y en nuestro Gran Centro Automotriz en Avenida Bullness, 0350, esquina José González, San Jorge. Más de 35 años pensando en su seguridad. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo, y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams, para que vivas Punta Arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Corre, corre, ya empezaron los extraordinarios días azules. Lleva todo lo que quieras de la tienda, pagando en ocho cuotas precio contado, sin interés y sin comisión, usando tu tarjeta del arte de vestir. Encuéntranos en Bories 982, Bories 817, Errazuris 644, Errazuris 860, Y en Caitec, Bories 893, El Arte de Vestir, La Gran Tienda de Magallanes. Y ya se lo había adelantado, la Organización de Apoyo Social, que es la división correspondiente, reconoció a dirigentes. Ema Filosa por el tema de derechos humanos, Rodrigo Carrera por organizaciones indígenas, y Miriam Trujillo por su apoyo a personas con enfermedades poco frecuentes. La verdad, las cosas que nunca había pensado que me iban a hacer un reconocimiento por mi trabajo, que estoy haciendo por 15 años, y anónimamente, pero ahora me pilló de sorpresa este reconocimiento, verdaderamente. Y estoy súper agradecida de que alguna vez alguien reconozca el trabajo que uno está haciendo. Para nosotros como asociación indígena es importante, porque resulta que todo el trabajo que uno realizamos en conjunto, se está haciendo una valoración a los dirigentes. O sea, somos muy veces valorados, inclusive entre nuestros pares, y esto nos hace fortalecer como dirigentes para seguir continuando nuestra labor, que es la lucha de un bien común. Para la Agrupación Derecho a la Vida, este reconocimiento simplemente viene a ratificar el compromiso que tiene la organización y mi persona para seguir enfrentando la necesidad y la demanda que tienen todas las personas diagnosticadas con una enfermedad rara en Magallanes y en Chile. Afortunadamente, ayer en la tarde no ocurrió ninguna situación grave, especial, cuando estuvieron fuera de servicio los números telefónicos de emergencia. Los números de emergencia SAMU 131, bomberos 132, se mantuvieron por dos horas fuera de servicio, no registrándose alguna emergencia de gravedad tras su caída. Además, se registraron problemas con el número habilitado para esta situación. Desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, se indicó que es primera vez que sucede un incidente de esta magnitud. Eso nosotros mantuvimos contacto con todos los organismos técnicos de emergencia, o principalmente el ABC, para, en caso de que no llegue a alguna situación, informar por radio o por otros medios, porque se habilitaron líneas, no 131, pero tenemos contacto de las líneas directas al centro regular SAMU y a las centrales bomberos de la región. Ahí también se generaba un problema de que habían llamados que no podían ingresar. Claro, ahí afortunadamente no hubo emergencia durante ese periodo de dos horas, pero siempre estuvo la línea 133 y la línea ONEMI ante cualquier eventualidad. Y nosotros comunicamos directamente a SAMU o a bomberos en caso de cualquier emergencia. Explicó que la única vez que se suspendieron estos números de emergencia fue cuando cambió la numeración de la telefonía fija en la región, donde se habilitó un número especial para la ONEMI, la que sirvió de puente en las emergencias con el SAMU y bomberos. Y después, en las últimas horas, se conoció la tasa de cesantía en la región de Magallanes para el periodo junio-agosto. De esto ya les informo. Ashley Furniture Home Store, la marca de muebles número uno en Estados Unidos, ya está en Punta Arenas. En Ashley encontrarás una gran variedad de comedores, dormitorios, livings, accesorios, lámparas y textiles en muchos estilos. Tradicional, urbano, contemporáneo y vintage. Con precios en promoción donde podrás encontrar diseño y calidad con 10, 20 y hasta 35% de descuento. Ven a escoger lo que más te guste para llenar tus espacios ideales. Te esperamos en Avenida Principal de Zona Franca. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra. Todos los viernes y sábados, nuestro gran buffet internacional. Con las mejores carnes, corderos, pescados, mariscos y ensaladas. Deliciosos postres artesanales. Además de nuestro excelente servicio a la carta, con nuestro chef internacional. Restaurante panorámico, en el sexto piso del hotel, con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad. Restaurante panorámico, Avenida Colón, 766. Reservas del Fono, 220-91-01. Crosur, una empresa regional con más de 20 años, apoyando a todos los magallánicos a llevar a cabo sus proyectos de construcción. Con cinco sucursales en la región, cuatro ubicadas en Punta Arenas y una en Puerto Natales, orientadas en tener todo lo que necesites en materiales de construcción, ferrería y terminaciones para el hogar. Crosur, siempre al servicio de Magallanes, entregando los mejores productos a sus clientes. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes, informa que ha habilitado una sala pequeña para ventas de cotillón y artículos de cumpleaños, además para productos de confitería, para el público en general en pasaje Bories. También le recordamos a todos los comerciantes y vendedores ambulantes que tenemos una atención especial en Armando Sangüesa 1255, con más espacio para su comodidad. Tío Rico, la distribuidora más dulce de Magallanes. En IMPA, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización, sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres, calefactores eléctricos residenciales e industriales, calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox. IMPA limitada. Y ya se lo adelanté, el Instituto de Estadística se entregó en la más reciente encuesta del empleo, correspondiente a los meses del periodo junio-agosto. Alcanzó en la región de Magallanes 4,4%. El aumento es 0,7% en 12 meses. Se registró desempleo masculino 3,8% y femenino 5,5. Respecto a la rama de actividad económica, se precisó que los ocupados aumentaron mayormente en alojamiento y servicio de comida 1,750 personas y en el comercio 1,490. En cuanto a la disminución, bajaron los ocupados en minería y en los servicios administrativos y de apoyo. Magallanes, con el 4,4%, tiene la tercera menor tasa de cesantía del país. Y la Fiscalía está pidiendo 7 años de cárcel para José Barría, un hombre acusado de robo en lugar habitado. Un hecho que ocurrió el día 10 de mayo. Se realizó preparación de juicio en contra del imputado José Barría Guerreros, quien fue detenido por vecinos la noche del martes 10 de mayo en calle Villavista del barrio Sur. Al ser sorprendido robando en una vivienda, el imputado cuenta con un amplio prontuario policial participando en un homicidio, robo y lesiones. Se preparó juicio, se están pidiendo 7 años. La gravedad del caso es que el sujeto ya ha tenido una condena por delitos de robo en lugar habitado. Asimismo, también agrava esto, el hecho de que las víctimas cuando regresan a su casa encuentran al tipo adentro. Y fue detenido por un vecino. Por lo tanto, esto acredita y demuestra que el robo en lugar habitado es un delito que tenemos que tener mucho cuidado porque no solamente afecta al bien jurídico, propiedad, como sostiene alguno, es mucho más grave. Esas personas que llegaron a la casa eran personas de edad, pudieron haberse visto expuestas a un mal mucho mayor por un tipo de asado como este que no tuvo ningún remordimiento en toda la casa. Y huyó cuando los vio. O sea, no es que lo haya visto, no lo haya afectado, sino que se dio cuenta, abrió la puerta de la casa, salta por la misma ventana por la que había entrado y lo pidan con un teléfono. En la lista de condenas que mantiene figura una sentencia como cómplice de homicidio por un crimen ocurrido en el 2005 contra un indigente en un sitio baldío de calle Jorge Món. El imputado continúa en prisión preventiva a la espera de su juicio. Oye, ¿supiste que Claro tiene nuevos planes pro más? Obvio, y están increíbles. Y eso no es todo. En septiembre vienen con el doble. Sí, el doble de megas. El doble para revisar mis mails. Para escuchar más música. Para buscar más información. El doble para ver mis series. El doble. Los planes pro más aún mejores. Por ejemplo, solo por septiembre, el plan pro más 10.000 viene con 20.000 megas y 2.400 minutos por solo 23.990 pesos. Más este nuevo HTC con cuota inicial cero. Con Claro es posible. Disfruta de la gran variedad de muebles con un estilo único para tu hogar. Dale un toque especial a tus espacios favoritos. Una lámpara de mesa o una lámpara colgante es un complemento perfecto para darle un toque diferente a tu lugar de descanso. Decora tu casa y oficina con los muebles de Sánchez y Sánchez. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Este 23 de octubre Usted decide Municipales 2016 La mejor y más amplia cobertura de las elecciones municipales 2016 para informar de manera veraz y oportuna. Jueves 20 El debate final con todos los candidatos y candidatas a la alcaldía. Domingo 23 Durante todo el día le ofreceremos información, pluralismo, credibilidad Objetividad Usted decide. Para ayudar a los que tienen un proyecto de negocios y quienes quieren hacer crecer su empresa nace el Centro de Desarrollo de Negocios Punta Arenas. Aquí recibirás asesoría técnica de excelencia y sin costo que te entregará orientación personalizada capacitación y curso para fortalecer aquellas áreas que son necesarias para que tu negocio crezca y orientación para que puedas acceder a los servicios financieros. Con el Centro de Desarrollo de Negocios y tu esfuerzo podrás lograr mejores resultados. Todos por Chile Cerco Tech Ministerio de Economía Fomento y Turismo Gobierno de Chile Corre, Corre Ya empezaron los extraordinarios días azules Lleva todo lo que quieras de la tienda pagando en 8 cuotas precio contado sin interés y sin comisión usando tu tarjeta del arte de vestir Encuentranos en Bories 982 Bories 817 Errazuris 644 Errazuris 860 Y en Kaytec Bories 893 El arte de vestir La gran tienda de Magallanes Miguel Mateos en concierto con 35 años de carrera viene a presentar en vivo su nuevo álbum Electropop y a revivir todos sus éxitos de los 80 Punta Arenas Martes 1 de Noviembre 20, 30 horas Hotel y Casino Drinks Miguel Mateos en concierto Venta de entradas por Sistema Ticket Pro y Boleterías del Casino Patrocina Embajada de Argentina Invita Hotel y Casino Drinks Produce Eventos y TV Llegó la primavera y su auto necesita una manito de gato Para cualquier mejora de su vehículo prefiera Centro Automotriz y Neumático San Jorge Más de 35 años pensando en su seguridad Visite nuestro mega local de Avenida Bullness Esquina José González o en Calería Paine Zona Franca y encuentre las mejores marcas Mastercraft Aurora Nancang Ovación Llantas Deportivas Alado y Baterías Aurora Visítenos en Zona Franca Calería Paine y en nuestro Gran Centro Automotriz en Avenida Bullness 0350 Esquina José González San Jorge Más de 35 años Pensando en su seguridad TV Red Anuncia su nuevo plan básico Full Más canales agregando 2480 pesos Más mensuales Sí Ahora contrata tu plan básico Full TV Red Más canales Más contenidos Deporte Información Cine Teleseries Cultura Los mejores canales para ti 24 horas Telemundo Canal de las Estrellas El Gourmet Discovery Turbo Foxport 3 y mucho más Contáctanos en nuestras oficinas o solicita tu vendedora clientes arroa tvred.cl Promoción sujeta a condiciones comerciales y disponibilidad técnica En el fin del mundo donde todo comienza para nosotros ITV Patagonia Desde Punta Arenas Para Magallanes Chile y el mundo Un momento oportuno para que me despida para que le diga muchas gracias como siempre por informarse cada noche con nosotros sinceramente En este canal hay noticias todos los días así que el sábado y domingo tendremos informativos 21 horas con 25 minutos comienza Este fin de semana será el señor Cárcamo Don Maximiliano quien entregue el informativo quien lo conduzca Que tenga un excelente fin de semana Muchas gracias Buenas noches Nos vamos así con estas imágenes porque hoy con Zumba Zumba de Pelado ha sido un amigo con Zumba se invitó a la comunidad a participar de la caminata por la detección precoz del cáncer de mamas se realizará este domingo a las 11 de la mañana la Gobernación Provincial el Servicio de la Mujer el Instituto del Deporte han invitado a toda la comunidad a participar este domingo en esta caminata la actividad tiene como punto de encuentro Avenida Costanera con Pedro Sambiento Gamboa 11 de la mañana repito el llamado es a caminar y el lema por mi por mi familia yo me sumo y tú por quien te sumas hay que prevenir el cáncer de mamas buenas noches paquetes prepago claro con el doble de megas Sánchez y Sánchez somos magallánicos Valfer la gran diferencia en zona franca Neumático San Jorge 35 años al servicio del automovilista magallánico presentaron ITV Noticias Edición Central